... Luis Mario Parcero se congratula del apoyo unánime a la solicitud de subvención... ...para regenerar la zona tradicional, cultural e histórica. Mañana miércoles acaba el plazo para inscribirse a la Carrera Popular 28F Día de Andalucía. El Club Caipiunis organiza un torneo local de ajedrez para el lunes... ...posterior a la cabalgata del Carnaval. En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Chipiona, celebrada el pasado 19 de febrero... ...se acordó solicitar una subvención para la realización de la actuación... ...denominada Regeneración de la Zona Tradicional, Cultural e Histórica de Chipiona... ...un proyecto cuyo presupuesto asciende a 1.364.783,97 euros. El alcalde de Chipiona ha agradecido el apoyo unánime de la corporación... ...a una actuación que se realizará en 2021 y mejorará zonas del casco antiguo... ...como el entorno del Castillo, de la Plaza Juan Carlos I, la Plaza de San Sebastián... ...la Plaza de las Canteras, la Plaza de Andalucía, el Paseo Cruz del Mar... ...y las calles Nuestra Señora de la O, el Barrio, Cuatro Esquinas y Jesús de las Misericordias. Luis Mario Aparcero ha señalado que es consciente de que en la localidad... ...existen otras zonas desfavorecidas que también necesitan ser intervenidas... ...pero que en este caso se ha elegido la zona centro... ...porque la subvención está destinada a zonas turísticas. Por último, ha recordado que la actuación referida será posible... ...gracias al trabajo coordinado de las diferentes delegaciones implicadas. Yo quería hoy dejar evidencia de que gracias al trabajo que ha hecho... ...la Delegación de Urbanismo, la Delegación de Hacienda que lleva María Naval... ...Pepe Mellado en Urbanismo, Fomento Económico como Rafael Martínez... ...los técnicos, todos los técnicos municipales han hecho un trabajo aquí... ...maravilloso, extraordinario. Desde Leonor Hidalgo, María Joyanes, Ramón Ajeo, Pedrosa, Rosa Guardia, Turismo, Rosalía... ...en definitiva, la interventora, la secretaria, la tesorera... ...todos se han puesto a trabajar para que en pocos días podamos solicitar... ...a la Junta de Andalucía un millón trescientos mil euros para arreglar media ciudad. ¿Por qué se ha decidido la parte del Castillo de Chipiona? Primero, porque estas subvenciones van destinadas a zonas turísticas. Ojalá pudiésemos haber solicitado este proyecto para zonas un poco más deterioradas... ...que Chipiona tiene, como puede ser Barrero, como puede ser Alcancía... ...como puede ser la zona de Micaela, de Montijo o todas las zonas exteriores de Chipiona... ...que necesitan, por supuesto, un gran arreglo. Esto va enfocado a la zona turística y son las subvenciones que da la consejería... ...porque es regeneración de espacios públicos que tengan una cierta proyección y trayectoria. La prueba más veterana del calendario de atletismo en Chipiona... ...la Carrera Popular 28F cierra mañana martes 26 de febrero a las 2 de la tarde... ...el plazo de inscripciones para su cuadragésima edición. La histórica carrera organizada por el Club Atletismo Chipiona... ...y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona... ...con la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza... ...se disputará este año el viernes 28 de febrero desde las 10 de la mañana... ...en un circuito que tendrá salida y meta en la Avenida de la Constitución... ...frente a la puerta principal del Parque Blas Infante. Las inscripciones pueden realizarse en www.atletismofaa.es. La Carrera Popular Día de Andalucía, que es la segunda competición... ...más longeva de la localidad tras el Open de Ajedrez... ...se disputará en todas las categorías... ...siendo la distancia para la prueba absoluta 8 kilómetros. La programación deportiva durante las fechas del Carnaval Chipionero... ...contará este año con una nueva actividad. El Club Caipiones Touris celebrará el próximo lunes 2 de marzo... ...un torneo local de ajedrez de Carnaval. La competición se llevará a cabo en la sede del club en la calle Larga 23... ...por el sistema suizo mediante sistema informático. La presentación de los jugadores será a las 4 y media de la tarde... ...teniendo lugar la primera ronda a las 5 de la tarde. Las inscripciones que serán gratuitas pueden realizarse a través del correo... ...clubajedrezchipiona.hotmail.es o en el número de teléfono 615-08-3639. Habrá zona habilitada de espera para acompañantes y red wifi abierta disponible. Nuestra historia la han escrito muchos nombres. Unos conocidos por todos. Otros anónimos. Como Luis y Ana. Que con su trabajo y afecto hacia los demás... ...contribuyen en el futuro de Miguel. Que ayuda a Marta en un proyecto innovador. La suma de todos nos hace únicos. Como única es Andalucía. Siempre Andalucía. 28 de febrero. Día de Andalucía. Junta de Andalucía.